Desde el pasado martes, los internos del centro penitenciario del municipio de Tuluá realizan una huelga de hambre, presuntamente por algunos cambios a los que tendrían que ser sometidos de acuerdo a las nuevas reglas de la cárcel. Varios familiares de algunos internos desde la parte exterior han llegado con pancartas como protesta a dichas medidas. Dicen que se les van a quitar la entrada de la comida los domingos. Y la verdad, nosotros como madres y esposas no estamos de acuerdo con eso. ¿Por qué? Porque uno el domingo es el único día que les puede traer la comida de la casa. Es algo que ellos, o sea, de afuera, porque la comida que les dan a ellos aquí la verdad es muy mala. Y dicen que porque con el traslado de la cárcel desde ellos de allá para el lado de acá, entonces que ya las cosas van a cambiar. Lo único que van a hacer aquí es buscar problemas porque según nos hemos dado cuenta, ellos los van a reunir a todos en el mismo patio. Y ustedes saben que muchas veces una persona de un patio con el otro nos tienen buena amistad y eso va a ser para problemas. Ahora otra cosa, nosotros cada 15 días entrábamos los implementos de aseo para ellos. Ahora nos informan que los implementos de aseo se deben demandar por servientrega. Y la ropa igual por servientrega. Es algo que nosotros entrábamos en la visita fuera cada 15 días o fuera una vez al menos la entrada de la ropa, la entrada de lo del aseo. Hay muchas personas que no tienen la capacidad para ir a servientrega, mandar los implementos de aseo o para venir a comprárselos a ellos acá. Ahora otra cosa, dicen que la comida se las van a vender a ellos acá el día del domingo. Una comida para un domingo 10 mil pesos y una carne, unas papas y un plátano, eso no es justo. Aseguran que el centro penitenciario estaría empezando a regular las visitas y estas se harían una vez al mes de acuerdo al número de cédula del visitante, como pico y placa, y que los niños no podrán ingresar según ellos. Igual las visitas de los niños también son una vez empezando el mes y es el único día que los internos ven los hijos, los sobrinos, los niños que vienen a visitarlos. Entonces eso tampoco es justo, porque un niño lo traen con la ilusión de ver a su papá y como le van a decir no, no lo va a volver a ver porque prohibieron la entrada de los niños. Aseguran que no van a cesar la protesta hasta que no se reverse estas decisiones y aunque dialogaron con el director de la cárcel, no se logró ningún acuerdo. Lo único que queremos nosotros es la justicia de la comida de los internos de adentro y las visitas, que no sean así, que sean igual, eso es todo lo que nosotros queremos y que nos colaboren con eso, solamente eso. Es más, tampoco que los maltraten adentro, como lo están haciendo, que les están dando maltrato, están recibiendo llamadas muchas compañeras de que los están golpeando y que los están gaseando. Eso no lo queremos porque la culpa no la tienen ellos, somos nosotros las que estamos decidiendo este proceso que estamos haciendo.